Más del 20% de los habitantes del Cauca son indígenas, una población con un estatus especial, pues a sus territorios no pueden ingresar los militares sin previa autorización. Una situación que para algunos analistas ha permitido el accionar y fortalecimiento de la guerrilla, lo que pone en el ojo del huracán la posición de algunos indígenas, pues si bien ellos se consideran neutrales, esto de una u otra manera favorece el accionar de la guerrilla. Continuamos con este especial, Cauca, zona de guerra, un informe de nuestra enviada, Susana Suescud. Vamos a construir paz nosotros porque ni el gobierno ni los actores armados tienen voluntad de hablar de paz. Nosotros no queremos en nuestros territorios guerrilla, no queremos paramilitares, no queremos ejército. A diferencia de otras zonas del país en las que la avanzada militar en contra de la guerrilla ha tenido un éxito prácticamente contundente, el Cauca sigue siendo un territorio complejo. Así que la lucha se fortalece, no termina. En parte se atribuye esta dificultad a la posición y a la visión frente al conflicto de los indígenas de la zona. Nosotros exigimos respeto. Miramos allá convergen todos los problemas colombianos. El problema indígena, el problema del narcotráfico, el problema del terrorismo de las FARC. Están presentes incluso todavía los remanentes del ELN. Indios, negros, campesinos. Y es que más que neutrales, los indígenas dicen ser autónomos. No quiere decir que vamos a bajarnos de las movilizaciones. Al ser constitucionalmente dueños de los resguardos indígenas, ellos reclaman no querer hacer parte ni para bien ni para mal del conflicto. Es como demostrarle al país que para realmente hacer una lucha contra el conflicto no se necesita de militarización ni armamento. Y es así como ellos aseguran que su lucha es la resistencia. Un ejercicio colectivo que básicamente propone no abandonar sus tierras, haciéndole frente a cada uno de los grupos armados solo con el diálogo y sus bastones. Un instrumento que dicen ellos es más simbólico que peligroso. ¡Que viva la fuerza y tierra! ¡Que viva la fuerza y tierra! ¡Que viva la fuerza y tierra! Nosotros nos enfrentamos con la razón, o sea, de lo que nosotros somos y con eso hemos logrado mitigar muchas cosas. Hasta esta finca llamada Nuevo México han llegado aproximadamente 5.000 personas, entre indígenas, campesinos y afrocolombianos. En pocos minutos ellos saldrán a marchar hasta Santander de Quilichado para dejar claro que ellos no hacen parte de la guerra. La marcha va a subir por aquí, por la Panamericana, sube al Romboy y volvemos a bajar a Santander. Vamos a dar a conocer los diferentes atropellos. Una marcha que transcurrió pacíficamente y que, dicen ellos, hace parte de su resistencia, su forma de lucha. Pero más allá de esta autonomía por la que los indígenas sean autoproclamados fuera del conflicto, hay hechos puntuales que llevan a miembros del Estado a suponer que algunos indígenas puedan tener complicidad con la guerrilla. En algunas casas, los integrantes de las FARC dejan armas en las casas y ellos se colocan de civil y cuando quieren hacer alguna actividad terrorista o atacar alguna patrulla, toman las armas de las casas, le disparan a los soldados y se van para otra de las casas. Quien habla es el general Peña, cabeza del Comando Conjunto del Pacífico. Según él, el Departamento del Cauca es una zona estratégica por la que circula la droga hacia el exterior, gracias a toda una red que muestra la complicidad existente entre el grupo terrorista de las FARC, narcotraficantes, bandas delincuenciales como Los Rastrojos e indígenas y campesinos que se apoyan entre sí para sacar una gran producción. Y en este sector hay marihuana, hay cultivos de marihuana y una marihuana que le dicen punto rojo, o sea, de gran calidad, importante para exportación. Y también hay coca y hay laboratorios y cristalizaderos para producir el cloridrato de cocaína. En este sector, como se puede observar, está bastante poblado y al estar bastante poblado se dificulta el accionar de la Fuerza Aérea porque debemos respetar a los campesinos de las indígenas y la acción de la Fuerza Aérea se ve limitada. Y según José Obdulio Gaviria, ese es el punto quizá más complicado, pues es el narcotráfico la principal razón para que las FARC permanezcan en la zona. Total, es la relación más perversa y es en buena parte lo que explica ahí sí realmente la presencia de las FARC, por ejemplo. Y el entronque de la presencia de las FARC con comunidades indígenas. Porque algunas las obligan a cultivar, pero otras cultivan porque les parece buen negocio. Así es, algunos indígenas cultivan porque les toca, pero otros porque ven en ellos su sustento. No hay que estigmatizar. Y así en general es lo que pasa frente a la guerrilla. Algunos apoyan, pero según José Obdulio, son la mayoría los que están en contra. Tengo evidencias de que cada vez es menor y de que cada vez está más sólida la integración. Estado colombiano, comunidades indígenas, fuerza pública. Y es que el Cauca históricamente ha estado fuertemente influenciado por grupos de izquierda, el Quintín Lame, el M-19, luego el ELN y finalmente las FARC. Todas esas expresiones de discurso violento no han sido erradicadas, no se les ha dado la gran derrota política. Cuando un joven es de acá, de la parte alta de las montañas y baja la parte plana, es indicado de ser guerrillero. Pero si un joven de la parte plana sube acá a las montañas, es indicado de ser paramilitar. Entonces por ambos lados a nosotros nos están señalando. Los indígenas se sienten entre la espada y la pared y aseguran que las estigmatizaciones provienen de cada una de las partes del conflicto como una estrategia para presionarlos. Cada una de las partes siempre ha querido que nosotros seamos sus bases. Y según Ingenio Obispo, defensor de los derechos de su comunidad, es precisamente por ello que los indígenas se han proclamado autónomos. Sabemos que uno y otro tienen intereses. Tanto la guerrilla tiene interés en ella, pero también los gobiernos de turnos tienen intereses. Entonces en medio de esos dos intereses estamos nosotros viviendo, sobreviviendo. Que eso no significa que nosotros seamos ni el uno ni el otro, o que coordinemos con el uno o con el otro. Según los indígenas no hay colaboración con la guerrilla como tampoco la hay con el ejército. Dicen que la comunidad se siente tan afectada por un grupo armado como por el otro y que en esa medida no van con ninguno. Tanto la insurgencia como los militares significan para nosotros como población un riesgo, porque juntos actores nos han matado. Tanto el ejército como la guerrilla nos han asesinado comunidades, entonces no nos sentimos representados ni tanto con la guerrilla ni con el ejército. Una posición que según José Obdulio no es más que una forma como se protegen los indígenas. Cuando predican la neutralidad activa o predicaron la neutralidad activa, en el fondo lo que le reconocían a uno es que se querían quitar de encima a los guerrilleros. Y entonces para que no los fuesen a atacar más, por ahí derecho hablaban mal de la policía y del ejército. Y es que advierte el director del DAS que las FARC, bajo cualquier pretexto, pretenden cautivar la mente de los indígenas. Lo que sí tenemos es información clara de que en particular el Frente Sexto y la columna Jacoba Arenas intenta infiltrar muchas de estas comunidades en los municipios del Cauca. Y eso no lo niegan los indígenas de la zona. Ellos saben que en el país son una de las comunidades técnicas más fuertes. Nosotros de cualquier manera tenemos una fuerza. Ustedes ven cuando nosotros convocamos a una marcha así nos sabemos que nos van a matar pero la gente sale. O sea, donde saben que nosotros tenemos fuerza en la capacidad de convocatoria, en la capacidad de lucha. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de este especial. Cauca, zona de guerra. Aquí en Testigo Directo. No se va.